Buenos días, buenas tardes y buenas noches, unos días atrás hice un live stream donde todos estábamos reseñando tracks de Monster Cat y en este video planeo hacer algo similar, aunque esta vez estoy solo Así que escuchemos algunos tracks de Monster Cat Lo primero que tenemos es Right Here, Right Now de Dirty Phonics Honestamente lo que estoy esperando es que sampleen en alguna sección el Right Here, Right Now, Right Here Bueno, es distinto, es distinto No es a la Momentum Don Diablo, no es a la Fat Boy Slim, pero... Oh, esa guitarra Eso es lo que me gusta de Dirty Phonics, esos elementos rock que le meten a su música Aunque es como un poquito más funky, un poquito más disco Oh, damn Wow Ok, me recuerda mucho al estilo de Night Party Bastante como el estilo de Night Party, Peckboard Nerds también Wow, increíble No, está súper bien hecho El diseño de sonido es bastante sólido Lo cual no me extraña Viniendo de Dirty Phonics, ¿sabes? Como que uno esperaría un buen diseño de sonido Y esto de acá es... Explosivo Oh, esta parte me gusta Cambio la composición No es simplemente copy-paste Yo esperaría que el último drop sea distinto, ¿verdad? Que tengamos como... No sé, algo más... Drumstep Drum and Bass por su parte Que es como muy típico en su música también Lo más Dirty Phonics de la canción hasta ahora Diría yo Que son los breaks Porque todo lo demás me recuerda demasiado a Peckboard Nerds y Night Party Lo cual es entendible Yo sé que uno se sobrepone al otro Pero es que no sé No sé, es como una fusión de clásico Nuevo Me encanta como entran los violines Como juguetean con la composición dentro del drop Sin embargo Este drop es demasiado similar al primero No sé Esperaba como un poquito más Yendo al final Tiene sus cambios y todo Quizás no es el track más memorable Por parte de Dirty Phonics Está bastante bien Pero no el más memorable Me encantaría escucharlo en vivo Eso sí se los puedo decir Déjame este bass line Le doy a este track Un sólido Voy a darle un sólido 8 de 10 ¿Saben? De verdad que la pasé bien Me la pasé bien escuchándolo Buenos drops Excelentes breaks Lo mejor de toda la canción son los breaks Sabes de una Pero sí me dejó con ganas de algo distinto Yendo al final Bones de Mr. Bill Dirt Monkey Y Elvica Llevo un largo tiempo Sin escuchar a Mr. Bill Genio del diseño de sonido Beats De todo un poco Distinto a lo que he escuchado De Mr. Bill En realidad Apenas el track está comenzando Y ya siento que es Distinto a lo que más me gusta Viniendo de él A menos que he escuchado O haya escuchado algo distinto Que simplemente no encaja con este Pero bueno Uff, ok Está bastante bien No es lo típico Pero wow Verdaderamente lo disfruto Es como ese beat Wow Espérate Ese cambio de El pitch En el delay Que ese es un tape delay Me gustó bastante Sabes Hay tracks donde quiero Ese elemento cinemático Pero este acá La verdad es que no lo quería No lo quería Prefiero que se mantenga en movimiento Lo estaba pasando muy bien Con ese drop Y esto acá es como que Hey Vamos a frenar Vamos a probar algo distinto Reflexión Analicemos Qué está pasando En nuestras vidas Y es Está bien Ya depende De persona en persona Supongo ¿Qué se viene? ¿Un drum on bass? Oh Dios mío Jungle break O algo por el estilo No me hagas eso O sea Pensé que se venía Algo distinto Esto salvó el track Para mí Esto acá Lo salvó Por completo Eso fue bestia Eso fue bestia ¿Sabes qué? Esos scratches Definitivamente Diferencian esta canción De todo lo demás Que uno pudo haber Escuchado Así que Si tuviese que darle Una puntuación Creo que lo más justo Sería ¿Sabes? Si 5 es promedio Y promedio Estamos hablando Un excelente track En spinning ¿Ok? Para que se hagan una idea Porque Dentro de Monster Cat Para mí Incluso el track promedio Es como un 7 Un 8 Por eso les digo Imagínense que promedio Es un excelente track Spinning Un track regular Spinning Es como un 2 de 10 En esta Calificación Esto le voy a dar Un 7 de 10 7 de 10 Bastante bien La parte final Siento que salvó La canción para mí Y para mí Eso es suficiente He estado muy Antojado de escuchar Liminal De Chime Y Convexity No soy el mayor Fan de Chime Del mundo Porque siento que Estos sonidos Color bass Se han esquematizado A tal punto Que ya sabemos Cómo va a sonar Era muy emocionante Quizás en el 2019 Pero ya para este punto Lo hemos escuchado Casi todo Y luego puedes comprar Estos racks En Ableton Que hacen prácticamente Todo por ti Estos presets De ser Como que Se ha esquematizado Bastante Así que Veamos Qué tal nos va Con este Me encanta Lo pulsante Que es el sonido Es Realmente alucinante Y es esto que Jazz 8 bits 16 bits Está bastante bien Está bastante bien Está bastante bien Me recuerda Un poco como A Phonon Polariton No por ser Polariton Sino por Los pequeños Rellenos Que le lanza No sé Es raro Es raro Raro en el buen sentido ¿Verdad? Mejor algo raro Algo que viene corriente Al menos Al menos puedo decir Que es más Entretenido Que Bones Mucho más En Dios mío ¿Qué puede ser? Honestamente Este track Va ganando para mí Va ganando para mí No soy Super fan De Chime Este tipo de track No es lo mío No es lo mío Pero Hay algo mágico En Todos estos pequeños Detalles que tiene Y Por la producción Oh Dios mío Esos transientes Realmente dan la cara Es un ejemplo a seguir En lo que es beatmaking Wow He estado súper Antojado De escuchar Enemy De Bishu Ni se imaginan Es que Bishu Cuando salta Y hace synth pop Y cosas de ese estilo Es súper cool Me recuerda como a Tracks a la Madion Y No sé Me gusta también mucho Como procesa sus vocales Aunque bueno Aquí estamos hablando Del colaborador ¿No? Dabbo Es el Es el colaborador Mmm Es el beat Wow No No Automáticamente Automáticamente Es que este track Contenido lírico El beat La manera con la que juega Con el ritmo Los elementos análogos Que carga ¿Podemos por favor Darle a esta canción De una vez El 10 de 10? Por favor Wow ¿Qué me estás contando? Increíble Pues listo No Este track Si ya era 10 de 10 Esto lo vuelve un 12 de 10 Genial La verdad es que después No tuve más nada Que decir de la canción Así que Excelente Fue realmente brutal Tenemos nuestro 10 de 10 Si este video Si este video se llamara Escucho Monster Cat Hasta dar un 10 de 10 Aquí es donde hubiese terminado el video Es aquí Pero Todavía nos queda un track Vamos a escuchar Pong Bounce The Thirst Solamente para que vean que le estoy dando Un intento A este estilo de música ¿Ok? Puedo decir que la producción Es definitivamente superior A la del típico Track Funk Pero es 100% Funk Tienes el Cowbell 808 Tienes la composición Super Mega Free Gen Oscura De por medio Beat Distorsionado Y luego un sub bajo Que realmente Te deja deseando mucho Aunque Wow El estéreo El estéreo Esos horns Los horas vocales No está nada mal Pero es predecible Es bastante predecible Ah Si Miren Esto acá Lo voy a dejar Hasta acá No puedo más 2 de 10 En la escala de Monster Cat Esto es un 2 de 10 Pero si nos vamos a la escala De Tracks Spinning Por ejemplo Quizás como un 5 Quizás 5 de 10 Cuéntame abajo en los comentarios ¿Cuál fue tu canción favorita? Y una vez más Quiero tomar un momento Para agradecer a los miembros Del canal Por su constante Apoyo Si te quieres volver Si te quieres volver miembro Y recibir contenido exclusivo Tener acceso a todos mis live streams Emojis para los chats Y acceso al servidor de Discord exclusivo Pues considera apoyar el canal A través de la sección de miembros Dicho eso Sigan disfrutando de la buena música Goodbye Adiós Adiós Gracias por ver el video.